bueno chicos hoy empiezo un vídeo que me habéis pedido muchos desde que hice los vídeos del lomo y es como se hacen los chorizos bueno yo hoy quiero deciros que voy a hacer un chorizo de mi tierra el típico chorizo normal y corriente que se hace en galicia sin mucha ferritura ni ni mucha historia simplemente es un chorizo que se puede comer tanto curado como fresco y se usa tanto para comer cocido como para comer turillo vale con pan pero os tengo que decir una cosa hoy bueno cuando fui a comprar esta carne este es cabecero vale el lomo de la parte de aguja entonces con lo cual ya tiene su grasa y lo que voy a hacer es no mezclarle si por ejemplo quieres hacerlo de la con o de pierna de cerdo de cualquier parte del cerdo lo puedes hacer vale que lleve 22 kilos de carne magra vale de la que no lleva grasa y ponle medio kilo de grasita ese es mi consejo que te doy vale tiene que llevar su grasa para que esté bueno que no quieres con grasa bueno pues le metes la carne que quieras y punto porque hacer chorizos en casa es muy facilito simplemente tienes que tener tu tiempo y más y más hoy en día vale que no hay que picar a nada a mano ni inventar ni tener una máquina en casa yo lo que hice fue irme aquí al supermercado que tengo al lado de mi casa que es el corvirán y las niñas de la carnicería me lo han picado muy amablemente para chorizos le dije que quería hacer los chorizos en casa y que me lo picara tal cual lo hacen ellos porque ellos hacen unos chorizos estupendos muy ricos los podéis probar cuando queráis el que anda por aquí cerca vale lo que los pruebe los hacen muy bien entonces la carne que te la piquen para chorizo y vamos a empezar a mezclarla yo lo voy a mezclar hoy con la máquina quiero probar la seco mixer que compre el otro día y en vez de andar mezclando con la mano pues voy a mezclar con la maquinita que para eso la tengo bueno tengo bandeja y media de la que había ahí que cada bandeja es un kilo y pico vale cada bandeja es un kilo y pico que tenía ahí un kilo doscientos vale si es la mitad pues serían casi dos kilos cada lo que tengo aquí entonces una cuchara sopera y media vale cada dos kilos ya esto es también los gustos que tengáis cada uno ojo eh esto no hay nada infalible por cada kilo son 25 gramos de pimentón estoy utilizando un pimentón de la vera ahumado vale con sabor a humo fijaros bien de todas maneras voy a utilizar eso y después aún lo voy a remover después en en el tapero donde lo vaya a guardar vale una cucharadita de pimentón picante ya le echamos el pimentón dulce la sal y que más lleva también pues os voy a decir esto hay gente que ha hecho orégano vale yo lo que voy a hacer es tengo aquí un bote de perejil lo voy a estrenar por cierto y le voy a echar un poquito de perejil pero hay quien le echa orégano vale yo he preferido echarle un poquito de perejil para esta preparación después otra de las cosas que hace la gente pues bien hecha o bien agua o bien aceite un aceite bueno por favor que ayude a compactar todo esto pero hay quien lo hace con agua sobre todo en las carnicerías que se trabaja mucho chorizo a final de mes son muchos muchos chorizos que hacen y es normal que le echen agua sale más económico bueno ahí vamos lo metemos aquí en la maquinita bueno y ahora vamos a empezar cuando ya ves algo batido tenemos aquí ajo que sacamos del congelador vale y se lo vamos a añadir que es pasta de ajo casi le vamos a añadir ajo bien picadito y poco más ya va pimentón sal y ajo seguimos removiendo y repetimos con este lo mismo echamos el pimentón dulce echamos el picante echamos el picante echamos la cuchara y pico de sal y echamos el ajo ecuando, sabeábamos bien temprano acopitafe que tiene que quedar 24 horas yachamos de aceite como la pimentacióniedad no cabe cuchara y pico dizzy apete y estas notificaciones la sal y ajo chantаются y tramp느�iedad para bajarotos y seguimos, ah, y el perejil bueno, echamos un poquito más de aceite por aquí y vaciamos toda la mezcla aquí y esta la vamos a mezclar para que vaya toda de la misma manera, vale para que vaya la de abajo y la de arriba toda bien mezclada esto, si no tenéis la máquina tenéis que mezclarlo por lo menos 15 minutos, eh y a base de bien, ahora si tenéis una maquinita, pues mira ahora lo que estoy haciendo es mezclar las dos tandadas para que vaya el pimentón, el sal, perejil y el ajo todo de la misma manera repartido hay muchas clases de chorizos en España, eh cada uno, cada zona tiene su característica vamos allá bueno, pues esto, eh, como veis lo vamos a dejar hasta mañana 24 horas a reposo mañana lo embutaremos y probaremos la zorza, vale esto sería el adobo para la zorza que se come frita, por lo menos aquí en Galicia esto se come así con batatas, cocidas, fritas mañana vamos a apartar y comemos una poca también y así pruebas el sal que tiene y el picante y todo bueno bueno y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.